Yo no sé qué tiene esta tierra, que la tengo metida en el alma Yo no sé, pero todo el que llega a estos valles de un lado se amaña Con el alma y con el corazón Le cantamos esta melodía, que nació de mi inspiración El momento de gran alegría Con el alma y con el corazón, le cantamos esta melodía Que nació de mi inspiración, el momento de gran alegría Que bonitas montañas alegres, vaya bien el color Que bonitas y hermosas mujeres, que nos dan su cariño y amor Que bonitas montañas alegres, vaya bien el color Que bonitas y hermosas mujeres, que nos dan su cariño y amor Que bonitas y hermosas mujeres, que nos dan su cariño y amor Todo lo que sea, techo en Medellín También siempre nos hacen sus pies Que cosas tan lindas, las que hacen aquí, yo quiero una de estas, que echen de allí, una que se suba, de la cama al techo, que usted diga, uy si está bien hecho, con esta pareja, la que estoy bailando, y así necesito, la que estoy buscando, que sea una paisa, que me haga feliz, y así necesito, comiendo arepita, hecha en melecín, si la queremos, no pegas marido, que aquí te lo hacemos. Música 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 La que está mirando, quiere algo de mi, lo que le gusta, siempre en Medellín, y precisamente, para el corazón, así como esta, me mando el doctor, déjate querer, ay que eso no duele, muñequita linda, dime que hay más lejos, la muñequita, la muñequita, te quiero pa' mi, pa' que vien que vuelva, vente de leyín, no pegas marido, que aquí se lo hacemos, no pegas marido, no pegas marido, que aquí se lo hacemos. Música 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 a tocar y es lo que hacíamos para recoger fondos FAU yo quiero que usted nos comparta un poquito pero antes de eso obviamente démosle ya las líneas, recordémoslas para que todos ustedes participen que es 311-221-4412 que es nuestra línea de Whatsapp o también a través de nuestro Facebook Live, esperamos todos sus comentarios, FAUDIER ¿qué hacían en su tiempo para recoger fondos? o usted era también de los que iba al colegio y así nadie hiciera nada usted para recoger sus propios fondos para sus gastos innovaba, emprendía, vendía cosas que se hacían en su tiempo bueno, no sé si me están escuchando ahorita tenemos como unas faltitas del audio ¿me están escuchando ahí muchachos? ¿no me están escuchando? ahí está perfecto, listo bueno, perfecto, Astrid, el evento no, yo sí hice muchas y muchas cosas éramos, para contarles en particular, un grupo muy unido en el colegio Jaipera, en ese momento en la institución educativa Jaipera y recuerdo que nosotros para hacer digamos las colegias fui y conocí el mar de cuenta de la natilla ¿les cuento? ¿sí o no? cada ocho días, cada quince días hacíamos natilla al que esas natillas se ven de más que los comienzan los muchachos y ellos pensábamos que eso era solo en diciembre y mentiras, otra cosa era un tiempo ¿pero la tradicional? la natilla no es más ¿y eso no era tan fácil como ahora que hay una cajita? hola ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? muchas gracias para los muchachos? ¿es minicicuyo o minicicuyo? ¿y cómo escuela? no, en el colegio, cuando estaba pequeñito, yo ya tengo mucho tiempo en este mundo el llamado es que polvo de burro oiga, lo llamaban polvo de burro era más raro el nombre en la costa polvo de burro ¿qué es que polvo de burro? yo sí ¿de burro de burro? sí y también otra cosa que hacíamos era yo en particular vendía los caramelos hechos tradicionales en la casa mi madre, mi abuela ellos aprendieron a hacerlo, también había una vecina la esposa de un tío que iniciaron entonces ese era como el negocio también vendía caramelos guayaba manzana en el colegio y bueno, todo eso eran estrategias para recoger los fondos y a continuación vamos a también, aparte de estas estrategias que acabamos de mencionar para recoger dinero también hay otros productos que serán como muy tradicionales el aceite tiene nombre como árabe, ruso, yo no sé cuscús oiga, se tostaba el maíz en bruto no es que el maíz era bruto, sino seco es que lo tostaba se tostaba el maíz en bruto, se molía y se agregaba azúcar otras personas también lo hacían con árbol, ah, era muy chévere también se vendían en hojas de cuaderno por eso es que los cuadernos no duraban nada para pasar a la mitad de la mitad del año ¿qué pasó con el cuaderno? la mitad ya estaba haciendo recueta de cuscús otra ahí es lo que mencionábamos ahorita en mini cigüino misisigüín, mini cigüín ahora se conoce como azúcar saborizada antes era que almoresco o cualquier fresco se le agregaba azúcar y no solo quedaba dulce, sino también con sabor artificial igual que el cuscús se vendía de la misma manera ahí lo podemos ver en pantalla pero eso sí, ya tengo que verlo rosado como marido yo lo llamé moresco ¿moresco? ¿quién no tomó moresco? por Dios muchacho me dieron un frasquito así yo creo que eso tenía como 5 centímetros apenas de alto y uno podía hacer por lo menos una caneca de 200 litros con eso de refresco si o no, eso vendía mucho eso valía cuántos, lee un momento yo no me acuerdo, eso era muy barato eso era muy barato, eso era tan barato que lo vendía 100 150 pesos que es el tiempo otra cosa que me decían en su momento, no me acuerdo que tenía un compañero, vendía bananas pero no eran de la mitad de ellos, ni siquiera, eran los caramelos pero para quitar la calza también muy saboroso esa camuela, esa camuela la caída de los brackets, más bien un compañero me echaba la culpa porque compraba los caramelos y se le caían los brackets esa punta de caramelos el bracket eso cuando existe una venta, la calza de bien la calza de bien puro sacamuela, ya va a sacamuela por aquí hay otra cosa, la deslacenada ahí están en todos realmente esos pasabocas como nos dice aquí que casi en ningún lugar ha faltado la unión de dos galletas con centro dulce y salado casi siempre bocadillo y queso recubierto por una base de masa y puestos en el aceite este producto nunca faltaba en los bazares o tiendas de las escuelas muy cierto oiga, pero vea ¿quién se le ocurre a hacer esas ventas? con jesito, con bocadillo, con galleta y ahí no es cierto cuando vuelven las escuelas claramente es como que me hagan la pregunta ¿quién se puso en la tarea de cocinar una pata de vaca? ¿dónde hace el sal y panela? el sal y panela al 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 al, no sé como se dice como es que dice yo sí para sacar una cosa dulce yo una de vaca A tirar nuca, señor. Ya no, a tirar pata y no a tirar nuca. Bueno, aquí tenemos uno de los dos. Nos plantean esto, nosotros ya me informes de eso que la nuca de la vaca también, ¿cierto? Sí. Por lo que muchos sabían por ellas tirar la nuca con la ventana. Y que los blanqueados, mejor dicho, aquí nosotros no los tuvimos que presentar porque los estábamos guardando para ahorita, pero vemos que también tienen muchos aportes que darnos a conocer aparte de la música. Ellos son artistas locales que, como pudimos ver, tienen melodías para deleitarnos durante este programa que ahorita los conoceremos un poquito más a fondo y tendrán también el espacio para contarnos esas maravillosas anécdotas que tienen para nosotros. O sea, entonces, ¿cierto? ¿Nuestro primer BTR es el que se trata de qué? Nuestro primer BTR, Faudier, hablará acerca de unos artistas que vinieron desde el país de México. ¿De México? ¡Oh, la libertad de, ¿cierto? Así es, estuvieron aquí en tierras hurraeñas, dieron un gran espectáculo. Entonces, para todos aquellos que se lo perdieron, que no pudieron asistir, pues, a Ucur Televisión, realizó, pues, como el cubrimiento, estuvo interactuando con estos artistas, entonces los invitamos a que lo veamos. A ver, lo dicen por ahí que un pico de una mexicana se queda picando por lo menos ocho días. ¿A su vida? ¿Yo lo dije, sí o no? ¿A su vida? Sí, sí. ¿A su vida, sí o no? Vamos a ver, entonces. Es que órale, mi cuate, no se haga el chamacoso. ¡Ah! 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 Iniciamos con una gira en la Cartama, con una... realmente son momentos... es una gira de emociones, de sueños, porque iniciamos con un puente de oportunidades, de crecimiento, de hermandad. Creo que es momento de unirnos como hermanos que somos. México-Colombia ha creado un proyecto que se llama el Acuerdo de Voluntades, porque es esto, es hacer unión, hacer equipo para poder crear puentes de oportunidades para artesanos, que somos castrónomos, que somos castrónomos, obviamente bailarines, músicos, y de ahí pues nace la oportunidad de poder presentarnos aquí en Urrao. El pato, que representa ese cortejo del hombre hacia la mujer, así es que fuertes sus aplausos para esta pareja de patitos. Y nosotros en Oaxaca realizamos una fiesta, la fiesta máxima de los oaxaqueños, que es la Guelaguetza, la Guelaguetza es la reunión de todas las regiones, todas las regiones se hermanan y presentan un poquito de su cultura, que es justamente lo que venimos a hacer nosotros aquí y lo que se busca con este convenio de colaboración. Cada año, en el mes de julio, se realiza esta reunión en la que las regiones llevan sus danzas, llevan comida, llevan música, llevan sus tradiciones, todo esto expresado a través de la danza. Entonces nosotros en esta ocasión trajimos de las regiones, trajimos lo que fue Costa, la danza de la flor de piña. Pues la verdad es muy impresionante ver como la música regional mexicana ha trascendido a varios lugares y la verdad escuchar en varios restaurantes y diferentes cafeterías, escuchar canciones del maestro Vicente Fernández, la verdad es algo muy bonito que se pueda reconocer la música regional mexicana de nuestro país. ¿Están cogiendo? ¿Están cogiendo? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Hoy estoy haciendo clima que no me vamos a decir Que se ha ganado bien cualquier que vamos a beber Que traigan las marigas que también quiero hablar Pero con mucho cuidado no les vamos a ir a dar Que dicen al patinero, que concedo albor Que traigan las marigas que también quiero hablar Que dicen al patinero, que concedo albor Que traigan las marigas que también quiero hablar Que traigan las marigas que también quiero hablar Que dicen al patinero, que concedo albor Que dicen al patinero, que concedo albor Que traigan las marigas que también quiero hablar Que traigan las marigas que también quiero hablar Que dicen al patinero, que concedo albor Que traigan las marigas que también quiero hablar 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 Ellos son Guillermo Bustamante, Alfredo Higuita, Bernardo Jiménez, Don José y por supuesto Don Orlando que nos acompañan Muchísimas gracias por venir aquí a deleitarnos con su gran talento Y antes de pasar con ustedes pues comentemos también un poquito de lo que vimos de este video, de este BTR sobre el ballet folclórico Trajeron un poquito de esas tradicionales piezas de allá de Oaxaca que la denominan la Gelaguetza Ay María, que cosas tan extrañas, no mentiras, pero sabe que Astri, hacía y en buena hora, hacía tiempo era necesario Que esos pueblos, no solo entre los países, también entre los departamentos, entre los municipios Empecemos a diversificar, empecemos a digamos generar esos ambientes y esos entornos donde podamos disfrutar de la cultura que cada uno tiene Eso nos enriquece, aprender del otro, de sus idiomas, de lo que dicen Unos aquí tienen un baile, otros allá tienen otra danza, aquí cantan de una forma Por ejemplo, en el caso de la música popular colombiana, allá en la regional mexicana Entonces digamos que encontrarnos alrededor de todas estas posibilidades de la cultura es muy muy valioso Y pues a buena hora, como decíamos ahorita, pues llegan ellos al municipio de Urrao para enseñarnos y mostrarnos su talento Y justamente es el hecho de ellos, se sentían con ese orgullo de mostrar sus trajes típicos, sus bailes, contarnos un poquito Entonces eso también nos deja a nosotros como enseñanza el hecho de que nosotros nos apropiemos de nuestra cultura Y también nos sintamos orgullosos de lo que aquí en nuestro paraíso escondido, nuestro departamento, nuestra nación Tenemos para mostrar en el mundo Y pues bueno, hablando de talento, tradición y cultura ¿Alguien quiere iniciar presentándose y contándonos un poquito acerca de este grupo musical? Quieren empezar, vamos a ver, una voz líder y yo creo que una de las personas que le ha puesto el alma Y ha reunido a estos muchachos, que uno los ve por ahí en las calles Principalmente en el parque principal del municipio Estamos en plena pandemia y un poquito nos dejaron salir por ahí Estos muchachos prendían ese parque Le digo que uno porque no tiene pareja, pues si sale por ahí maluco que le digan que no Uno tan feíto le dice por ahí a cualquiera que le dicen que no maluco, si o no Pero no, excelente por estos muchachos que siempre Bueno, vamos a empezar entonces por aquí a hablar entonces con Alfredo Higuita, cierto Conocido como el Ronco de Oro, Alfredo ¿Qué tal? Bienvenido a Conectados y muchas gracias por estar con nosotros en este espacio Tomé ahí el micrófono en sus manos para que lo escuchemos bien Bueno, muchas gracias Sí, vengo Yo soy de aquí un rato también Yo soy de por allá de abajo de una vena que se llama La Quebrada del Palo Ah, bueno, por ahí muy cerquita de la Loma Sí, yo no soy de por allá de esos lares, soy de una familia Higuita Quiceno, de los Higuitas de la Loma, los Quicenos de La Quebrada del Palo Me vine muy niño desde allá, de allá de La Quebrada del Palo, me vine para, me fui para la ciudad de Medellín Ya me estalé allá y cada que tengo la oportunidad vengo aquí ahorrado y canto, me conocí con ellos Y somos un buen equipo ¿Y cómo fue que se conocieron y tuvieron como ese encuentro debe? A mí también me apasiona la música Yo me conocí con Guillermo Con Guillermo, una vez vine yo, vine de Medellín y iba yo parando por el parque Y cuando él, venga, yo canto en el Parque de Río, de Medellín Ah, bueno, sí, allá es el sitio de encuentro de todos los músicos Sí, entonces, me dijo, venga, usted no es el que canta en el Parque de Río Y yo, sí, señor, yo creo que a mí me gusta la música y quisiera como, no sé, formar un grupito O no sé, mirar a ver, entonces, me sonó la idea Y yo, pues, yo soy músico, ¿por qué no? Vamos a mirar a ver qué podemos hacer y nos metemos aquí al Parque de Río Y así como cantamos en el Parque de Medellín, también lo hacemos aquí Y así nos fuimos metiendo y ahí vamos y ahí estamos Bueno, don Guillermo, entonces cuéntanos un poquito qué tal ha sido esta experiencia de este intercambio de talentos Ahí que coja también el micrófono, ahí está bien Suelte que eso ahorita lo amarramos otra vez Eso, perfecto Bueno, de todas maneras, pues, sí, para mí ha sido una experiencia muy bonita Porque realmente, pues, yo como mi papá era, pues, cierto, le gustaba tocar tiple Y yo aprendí, pues, hace, lo primero, esto no hace muchos años Entonces, al encontrarme con Alfredo, que le tocó en el Parque de Río Un día le dije, pues, verdaderamente, hombre, me gustaría entrar con usted a ver qué podemos hacer Y empezamos ahí hace más de tres años antes de la pandemia Y decidimos, vamos a entrenar al Parque de Río, a ver si nos dejan Cierto, y ahí empezamos ya, digamos, a entrenar Y hemos dado alegría al parque, a la gente, a los turistas Y fue un 31 diciembre muy bonito hace tres años Y llegó la pandemia y no pudimos hacer más nada Y entonces ahora que el disco, perdón, el conjunto ha estado con Con una asistencia muy irregular, no hemos podido organizar bien las cosas Porque no hemos hecho buena, buena continuidad Más sin embargo, ahora, entonces Y en esta oportunidad ya pensamos de que aproximan los carnavales A ver cómo organizamos un grupo más estable Y les damos, digamos, los alegres del parque Y así hemos ido, dando alegría al parque Porque mucha gente, pues, viene, es cierto, a divertirse, los turistas Y ya, y yo quiero es que en Urrao, pues, haya esa cultura De la música parrandera, que no se olvide Y que la gente de Medellín o de cualquier parte del país que venga a Urrao Pues pueda venir aquí y saber que escucha la música parrandera La música campesina Y de todas maneras, cierto, hacer algo, como se dice Algo cultural en el pueblo en sí Y que nunca falte, eso es verdad Y más que ustedes se ponen allá a interpretar y a tocar las canciones Y ni ustedes se cansan, ni los que bailan Porque hay unos que le digo que al otro día yo no sé ¿Cómo se paran? ¿Cómo se paran? O más de una pelaurita por ahí Porque le digo que bailan de una forma que hágame el favor Bueno, vamos por allí entonces Con don Bernardo, ¿verdad? Don Bernardo Jiménez Tome pues el micrófono, don Bernardo Ah, no, ahí lo tiene cerquita, don Bernardo ¿De Urrao o no es de Urrao? Don Bernardo Yo soy de aquí Urrao También Urraeño Yo Así le estamos dando el palo string Todos Urraeños Yo nací en La Loma En La Loma A estos muchachos Y aprendí la música de muy joven Pero fue que me dejé Yo 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 Prometí Irme a estudiar la música O casarme O cogí una novia Y cogí el peor que a mí No me casé Ah Muchachos, por Dios Bueno Este como que no quiso tocar la guitarra Recuerda Y no trae la guitarra Ya como quedó No Muchachos, por Dios Pero luego, ¿cómo así? Por ejemplo, entonces ya yo me casé Y dejé la música 25 años Dejé eso Me olvidé de eso Y ya ahora que ya Ya estaba viejo Ya me vine para aquí Para el pueblo Entonces ya Volví Comencé a bregar con esto Yo lo que no boté Fue el instrumento La guitarra así la tuve toda la vida Todo el tiempo Ahí colgadita Eso no se podía ir Eso no se podía ir de acá Oiga, pero Entonces esos 25 años Que colgó la guitarra ¿Estuvo casado? Sí, por casado Porque ya Ah, pero le da mucho Matrimonio, hermano Porque Porque, por ejemplo Hay un decir que dicen Que la enjalma del hombre Es la mujer Entonces eso me pasó Pero una enjalma que Con mucha cincha O poquita cincha Bien apretadita Listo Pasemos ahora A favor Aquí con otro De nuestros invitados Don José Castillo Ahí, mientras él Coge el micrófono Cuéntenos un poquito Si es de acá Si no es de acá Del municipio Y hace cuánto Se dedica a la música Cómo despertó Ese amor en particular Por la música parrandera Mi nombre es José Gabriel Castillo Sí, soy nacido y criado Aquí en Urrao Sí, como dice Pablo Estaba adivinado Soy un vecino y acá hay Urrao Nací por aquí Donde era En la Silva anteriormente En esa calle Toda mi familia También es de aquí Urrao No, yo llevo por ahí Unos 30 años Boleándole a la guitarra Sí Gastos muchachos Nacieron con esa guitarra Y ahora últimamente Me toca hacer bajo Me reuní con Con Don Guillermo Lo conocí aquí en el parque Alfredo También lo distingue Aquí en el parque Don Señor También Don Medardo También aquí en el parque Y nos reunimos Y siempre que Ellos vienen Alfredo de Medellín Nos reunimos con él Y damos las tocas Don Orlando Don Orlando También lo conocí aquí en el parque Y bueno Y hace mucho rato Estamos goleándole a la música Y ahí vamos sacando las tocas Y interpretando Y dándolas a conocer Para que Nos den una manito por ahí En el parque Un día de esto Con los Usted también hace artesanías ¿Cierto? Dime ¿También hace artesanías? Sí señor Sí, yo soy artesano Sí señor Ah, bueno También Esta gente Uno artesano Otro uno lo ve Uno vendiendo por ahí Otras cositas Es que este mundo Es del rebusque ¿Sí o no? Imagínate Y la gallina y el gallo No rebuscaran Apuntados granos de maíz Que le echan por ahí Don Orlando Ustedes hemos tenido la oportunidad Pasémosle el micrófono Por favor Claro, muchas gracias Don Alfredo A Don Orlando Don Orlando Sí es un viejo conocido También de este set ¿Y qué es lo que usted Tiene en la mano? ¿Cómo es que se llama eso? Se llama La Guacharaca ¿Eso? ¿Cómo es? ¿Qué es el guiro? En parte O sea, en algún departamento Don Orlando Se rima un poquito más En el que El nombre científico Es La Guacharaca Pero en un departamento Se llama La Guacharaca Ah Pero entonces La Guacharaca Genial Don Orlando Usted también Que hemos tenido la oportunidad De tenerlo acá En nuestro set de Conectados Y también en otros espacios De Aupur Televisión Digamos Usted Ahorita nos estaba diciendo Por allí Don Guillermo Que lo había encontrado También como muchos En el parque principal Pero usted También ¿Cómo se conoce con ellos? Si empiezan Como a generar este Pues Por la música Por la música Andando por ahí Con la guitarra Con los instrumentos Nos encontramos Y acá ya Nos fuimos Atando pues Como buenos amigos Y buenos compañeros Entonces Hay veces Que yo toco Porque ya no tengo José Don Bernardo Y así Que José Entonces con otros compañeros Y así Ahí vamos Es una misma cadena Y no tenemos Problemas para nada Ah no genial Oiga Por ahí está sonando Un celular Creo que es que La señora Don Bernardo Lo escuchó Y lo va a regañar Ay 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 Usted como que Yo no sé ¿Qué va a hacer hermano? ¿A dónde va a esconder? ¿En serio? ¿Cuánto hace? Ah bueno Y duraron Los 25 ¿Cuántos años más? Casi Como más de 40 Más de 40 Ah gente Esos matrimonios Que Como pasó ahí Hasta la muerte ¿Cierto? Hasta que la muerte Lo separe ¿Sí o no? Eso No como ahora Que nos ocurre Que hay veces Como En lo que uno Se toma la gaseosita Que las cosas Muy desechables ¿Sí o no? Astrid Eso es de admirar El hecho De no estar En medio de esa cultura De lo de no desechable Tener este tipo De historias Tan bonitos Que nos demuestran Que aún hay Relaciones Que son muy verdaderas Bueno Fau Antes de continuar Una frase Que nos sigan contando Pasemos Como usted lo dijo Con la frase Dice La música No se canta Se respira El autor es Alejandro Sanz Y como siempre Vamos a conocer Un poquito de ese autor Dice Alejandro Sánchez Pizarro Es un cantautor Y compositor español Ha vendido Más de 25 millones De discos En todo el mundo Y ha ganado 24 Grammys latinos Y 4 Grammys estadounidenses Asimismo Ha realizado Colaboraciones Con diversos Artistas Nacionales E internacionales La música No se canta Se respira Don Guillermo La música No se canta Se respira Si como dice Coja el micrófono Don Guillermo Para que nos escuchemos bien Si mire La música Realmente Como dice Hay que vivirla Como dice Vive la música Y realmente Yo considero De que Uno tiene que sentirla Vivirla Porque realmente Uno respira La música Yo me estoy de acuerdo Con esa frase No se canta Y no que se respira Porque de todas maneras La música Es como una expresión Una filosofía Esa canción Es muy bonita De todas maneras Yo pues un poquito Rudo para eso Pero yo con A los otros compañeros A mi me gusta Porque realmente Se divierte uno Y ayuda a divertir A los demás Para cambiar el estrés Se me parece Algo muy importante Porque es algo Como dice Para la salud mental Es muy importante Eso se trata La música En el parque Urrao Que sea Una ayuda Para todos Digamos Una salud mental Divertirse ahí Digamos En un concierto Muy como dice Muy barato Muy bueno Realmente Oye y la música No solo se respira Lo pone uno A sentirse alegre Y lo pone también A tragar saliva Por ahí de vez en cuando Si o no Cuando está uno bien enamorado Cuando está bien tragado Bien Más tragado que Que pasa Usted que conoce Nos ha dicho Más tragado que ¿Qué? A uno lo ponen a tomar saliva Y a otro lo ponen a tomar A uno rocito Eso Eso es lo que pasa El que es pobre Traga saliva Y el que tiene platica Pues si o no Si Bueno Perdón Y yo quería Apreciar también Para la invitación Que ya Que el compañero Pues Alfredo Que le pone El toque picante Pues a la música Parrandera En Urrao En ese parque Que el y yo Pues realmente Empezamos con esta música Aquí al parque Urrao Entonces El sábado Próximo sábado Y domingo Vamos a estar así Animando Digamos el parque Para los que quieren Escuchar la música Parrandera Sábado y domingo Ahí está la invitación La invitación La invitación Para todos los Urradeños Y todos los Como dicen Los propios Y los de afuera También A escuchar la música Parrandera Con Alfredo Higuita Que es el hombre Que le pone El toque picante A la música Parrandera En Urrao Se queda Hasta por ahora A las 2 o 3 De la mañana Que queríamos Salir al parque Donde sea Digamos Aquí Al centro Que queríamos Trabajar Que era Hasta las 3 De la mañana Porque cuando Ya se cierran Los negocios Allí es donde Nos va a ir A nosotros Que está la gente Caliente Puso agua Caliente Pero muchas veces Ya no vamos a trabajar Ya llega A ella Entonces ya tenemos Ah bueno Eso hay que decirlo De pronto Que él Se Conparciera De nosotros Los músicos Entonces Nos queda Otro espaciocito Que Nos cuidamos Ay alcalde Osvaldo Ahí verá usted Que va a hacer Listo Bueno Joder Luego de esas Palabras de invitación De don Guillermo Y lo que nos dijo Don Orlando Ellos ahorita Nos estaban contando Unas historias Muy particulares De su infancia Cuando nosotros Estábamos hablando De esos productos Ahora si Este es el espacio Cuéntenos a fondo Que eran esos productos Que vendían en su época O lo que nos estaban Compartiendo ahorita Esas anécdotas Tan interesantes Pesemos allá Pueden orden Para que no nos enredemos Mucho con don Guillermo A ver Que era lo que se vendía Eso Ah eso con Jorge Perdón Con José Don José A ver Que se vendía En su momento Que era Por ejemplo Si estuvo en la escuela O usted pasó Tirando piedra Como fue el asunto No en el momento De mi época Lo que más se vendía Era la mazamorra La mazamorra Uno tuve colegio El colegio mío Fue un mes Y en el mes Estuve quince días Porque un día Iban las mujeres Y otros días Los hombres En una época No nos dejaban juntar Hombre Pero sin embargo Sé firmar Y sé leer la carta Que me manda la novia Ah Pues escucha Lo importante que aprendí Si uno aprendía a defenderme Y para Y ya usted no le escribe Sino que le cantase Alguna cosa Si o no Exactamente Y también lo natural En esa época Eran los tamales Ah bueno Todavía no han dejado De existir Eso es de lo que Y aún se venden Ahora eran de tres carnes Yo no sé a los días ahorita De cuántos son Ahora da brega De cualquiera Porque con ese precio Que tiene el muchacho Como de cuatro carnes Ya ni de huevo Se pueden hacer Porque huevo ya Para mil pesos Listo Bueno don Guillermo Ahora usted cuéntenos De pronto Los productos de su época En el colegio Como era todo esto Pues realmente Para la época Mía en el colegio Pues como anécdota Lo tengo para contarle Que Verdaderamente Era Pues una cuestión Como le digo La gente Cada quien llevaba cositas Por ejemplo Los hermanos míos Un día les llevó Llegó por vender Taditas de plátano Y agarraron todo el mundo A quitar las taditas de plátano Que eran 10 centavos Y no se las pagaron 10 centavos Y él era muy peligroso Con todo el mundo Y agarraron todo el mundo Detrás de él Que estaban las tajadas Y agarraron A pellizcarlo Y le decían Que le picaron las ispas Le picaron las ispas Y era mi hermano Bravo con esa gente Y lo último Que le caen las tajadas En el plato Las botaba Entonces no le funcionó El negocio De las tajadas A mi hermana A ver que Primero ves que yo escucho Que se venden tajadas Si o no Si en el colegio Se fue hace muchos años Porque yo estaba Muy viejo Entonces eso hace muchos años Realmente fue algo ¿Y usted cuánto tiempo Estuvo de clase Guillermo? Bueno yo de clase pues Una semana Y fue tres días ¿O cómo fue? No yo estuve 6 años Llegué hasta séptimo Porque primero Lo hice en 15 días Entonces yo siempre Día ¿Hasta séptimo? Era una cosa Sí, sí, está séptimo Porque mi papá Me enseñó a leer y escribir Y entonces ya Ya entré a la escuela Lo que hiciera Me paró una segunda Y ya seguí sin perder años Estuve siete años Y después me fui con él Para el campo Pues que A sacar madera Con un cerrucho Eso de una Cierta Cerrucho de monte Y entonces Era una dificultad Muy difícil Entonces con él Me salió al colegio Para ir a estudiar Uno a un lado Y otro al otro Uno arriba Y otro abajo Cierto Eso Entonces una época Vayan a malinterpretar Pues eso Que uno arriba Y otro abajo Es el cerrucho Sí o no Entonces esa época Digamos en el campo Fue dura Porque realmente Había que vender madera Para poder comprar El mercado Pero en el campo También se aprende Demasiado Como en un aula de clase Un gran valor Que es el trabajo Realmente A ganarse las cosas Honestamente Entonces usted pasó De aprender cosas En un aula de clase A aprenderlas en el campo Correcto Yo ahí sí quiero Hacer como un punto Como algo filosófico Pues es importante Para todo el que Puede escuchar Es que en este mundo Nosotros debemos Tener amor al dinero Pero igual El amor al trabajo El error está De uno tener amor a Dios Cierto A sus padres Al trabajo Y al dinero No poner el dinero En primer punto Sino primero Dios Cierto Que todos le debemos A los padres Y al trabajo Porque realmente Que le pongamos Primero al dinero Llega la delincuencia No le importa el trabajo Y uno gana la comida Honradamente Cierto Donde quiera que esté De querer el dinero Y también querer el trabajo Perfecto Listo don Bernardo A ver Recuérdenos En su momento Que se vendía usted ¿Hasta qué tiempo estudió? ¿Cómo fue el asunto ahí? Ah no Yo me paso lo mismo De allí del vecino ¿Usted pasó tirando piedra Por la escuela o qué? Ah No yo estudié dos años En los dos años Estudié uno Porque era también Vía por medio Vía por medio Sí era porque así Se daba Claro Y entonces Yo siempre Yo siempre Porque yo era muy aplicado Siempre aprendí siempre Pero Ese fue el estudio mío Nomás dos años De escuela Bueno pero Lo más importante ¿Qué vendían en esa época? ¿Ah? ¿Qué vendían en esa época? Ah en esa época Pues que yo me tocó Conocer el centavo Y sabes En esa época Vendían Cosas muy baratas Y como ¿Qué cosas? ¿Qué productos Ustedes saca? Digamos En ese tiempo Se veía esto Y en día Ya casi no se veía No porque muy cómodo Era la arepa Y la panela Ya no podía faltar En eso En ese tiempo Se vendía la panela Muy barata Eso vendían Un par de panelas Por un centavo O por cinco centavos Y Y hacían mucho Se vendía mucho En los En las veredas Se vendía mucho El pan de queso Que hacían En esos hornos De leña O los buñuelos de maíz Que no los buñuelos De maíz ¿Qué es lo más peligroso Que un verraco? Mi 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 Hoy casi no se ve Yo alcancé Cuando pequeña A probar la sazón De esas cosas Que hacían En los hornos De leña Y eso realmente Eso hacían Un horno Grandotote Y metían allá Los pan de queso Allá Adentro A la bracita Como al calor Al calor solo Porque la brasa La tenían Para otro lado Para la arepa Cierto Don Alfredo Cuéntenos Un poquito De Qué productos Se vendían Digamos En su época De colegio Si fue aquí En Urrao O usted Muy pequeño Se fue para la ciudad Y yo creo Que en la quebra del palo Pues no podía faltar Todos los derivados De la caña Si señor En mi época En la quebra del palo Se vendía Vivíamos de la cabulla La cabulla Mi Mi abuelo tenía Una finca De cabulla Y todos Los tíos Los sobrinos Nos íbamos a cortar Cabulla Vivíamos de la caña La racacha La racacha Sembrábamos Subíamos Cuando teníamos La cosechita Del cultivo Subíamos Y vendíamos Hacíamos el mercado Para abajo Para la casa de la mesa Para la quebra del palo Bueno Pero vivíamos Más que todo Era de la cabulla De la cabulla En su momento Es el trabajo Tan peligrosito Esa máquina ¿Verdad? Ningún hermanito mío Se mochó un dedito Ahí Se me fue por allá Vuelta en el tambor A eso Y cuando me acordó Un pego Y en el grito ¡Ay! Y el dedito Estaba ya Haciendo así Ay, hijo de madre Qué dolor Sí, es que es verdad Eso No todos los trabajos Son fáciles Todos tienen su riesgo Y honor Orlando A ver, recuérdenos Ahí pasen el micrófono Por favor En su momento Yo conozco Hermano mío Mi mamá Echó unos pan de queso Muy buenos Y como decía Uno Uno Caramelos Y uno Blanqueadito Pequeno Ah, bueno Nos pasaba A ver El sector Nos mandaba A vender Los armas A nosotros A la economía Nosotros salíamos De la escuela Y siempre Le decíamos Cuatro o cinco Pan de queso Y cuatro o cinco Blanqueadito Los metíamos De agua y cruchón Y por la noche Nos sacábamos A comer Después de que Hayamos comido Ya la comida Y las hormigas Nada que subían Gracias a Dios Que hay un papá Que sobraba La comida en la casa Lleno Pero nosotros Por golosina Y que eran muy buenos Ese Esos pan de queso Y los Y los Y los La chau también Que nosotros Toda la noche Comíamos Sacábamos Y ya Cuando nos levantábamos Nos los metíamos Y la chau Que mi mamá No lo encontraron Y así O los llevamos Para la escuela Y por eso También Nos los comíamos Oiga Astrid No tenían cara De pícaro Esto es Verraco La apariencia La apariencia Se engaña Bueno A continuación Nosotros Los queremos Invitar Así como Lo hicieron Nuestros invitados Si tienen Alguna anécdota En particular O destacar Algún producto Que vendían En su época De infancia Que hacían En sus hogares En el colegio Los suscriban A nuestras redes Sociales Y lo compartan Aquí vamos a leer Un mensaje Que dice Buenas tardes Para todos Espero Estén bien Que rumbo A la que prendieron Allá en ese set Solo faltan Las parejas Y ya para este frío Apenas es Excelente programa Por parte de Elizabeth Varela Muchas gracias Por su aporte Y ahorita Continuamos con Los invitados Vamos a leer Estos mensajitos Que también tenemos Por aquí En Facebook Astrid Marcelita Morena Dice que El tradicional Muscus Eso yo no lo conozco Debe ser Musgo con cuscús Pues yo no sé Algo así ¿Sí o no? Por aquí Gildardo Moreno Dice que Viva la música Enurrao Hágale Compáe Y amigo Guillermo Está diciendo por aquí Gildardo Moreno Además que lo Saben quién es Cierto También dice que Saludos También saludamos A Jorleni Que hasta ahora Nos están viendo Desde Puerto Berrio Bueno Astrid Ahora sí Lo que fue fue Seguimos Ahora conociendo Un poco más En particular De nuestros artistas En especial A Don Guillermo Que aparte de la música También Él tiene otro trabajo Como le decía Faudier Todos son muy rebuscadores Entonces a continuación En historias que conectan Vamos a conocer Un poquito de la vida Y oficio Del día a día De Don Guillermo ¡Gracias! 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 Para que voy callado Claro que sí Yo estoy en Medellín Con Madrid Nací en San Rafael Antioquia Y estando muy pequeño Mi papá Cierto Cuando salió La región de Urabá Y le gustó mucho Esa región Cierto Para la agricultura Entonces Nos fuimos Para muy pequeñitos Yo creo que teníamos 7 años más o menos Y allá fuimos creciendo Soportando toda la inclemencia La región tan caliente Y víctima del paludismo De todo Y bueno, él con el tiempo Consiguió una casita en el pueblo Montó una tiendecita Y yo pues estudiando más hasta séptimo en los colegios Y lo acompañaba yo Montando una finquita por ahí en el campo Y entonces con el tiempo Llegó el problema ya de violencia Ya la familia empezó a subir víctimas de la violencia Hace más de 30 años, por ejemplo 35 años más o menos La guerrilla mató a un hermano mío Porque cometió el error cierto De juntarse con él porque le gustaba beber cerveza Entonces gente cargaba plata Entonces se juntó con ellos Y por ahí fue la causa de la muerte De los mataron los mismos guerrilleros Y después en la tienda ya que estábamos regresados Con la finca organizada Ganado y todo Una platanerita ahí junto al puente de Currulago Y una tienda ahí arribita También nada junto a la autopista Ahí trabajaba mi papá Yo en esos días me vine Ya he venido para el suroeste Para Betulia Y ya lo mataron todos los paramilitares Y después toda la familia ya salió Cierto, víctima de la violencia Salimos todos Y quedamos ya vagando una en Medellín Y yo por Betulia Y en Medellín pues tuve un tiempo Y después ya hace ocho años Ya me vine para Borrado Cuando fue alcalde pues Luis Eduardo Que era amigo de nosotros Venimos para acá Y un señor por la que la vereda De la Florida Nos regaló un peito de tierra Ahí tenemos una parcelita Tenemos plata, unos yucas, aguacates Como para el gasto No más, ¿cierto? Y precisamente Para el corazón Con así como esa Le mando el motor Déjate querer Ay que eso no duele Muñequita linda Dime que hay pastel Y entonces aquí con el tiempo Como yo entendía Algo de música de cuerda Mi papá me enseñó Que él tocaba el triple Muy divinamente Entonces yo aprendí Un poquito de guitarras Un poquito del güiro Y ahí me entrevisté Un día aquí en Medellín Vi a un señor Que la viste tocando En el Parque del Río Que se llama El Ronco de Oro Entonces yo pues Empecé la relación con él Entonces nos dio ya Nos dio la idea De salir a tocar en el parque De Urrabo Así como hacía En el Parque del Río Y ahí para acá Se llama Tres años y pedazos Y empezamos ya Como dice La cultura De la música Al parque Aquí en Urrabo Entonces prácticamente Alfredo y mi persona Somos los fundadores De la música Aquí en el Parque de Urrabo Nosotros contentos En la música Porque le damos alegría Al parque, ¿cierto? A la gente Es un show gratuito Prácticamente Es lo que la gente Quiera colaborar ahí, ¿cierto? Y somos nosotros Los que hemos hecho La animación Pues de la música Parrandera En el Parque de Urrabo Porque nadie más Ha participado Hace tres meses Y estamos ahí Como se dice En esa porfía A ver si Le pongo más adelante Podemos tener Un conjunto bien organizado Para alternar quizás En las fiestas municipales Con los carnavales, ¿cierto? Así que toné Le pongo ya Un alterne Como música parrandera En las tareas Con los conjuntos Que vengan de Medellín Llegaron los algodones De azúcar Los ricos Los psicodélicos Aprovechen Chupe algodón Que es la chupadita Más barata Del colegio Vea Para todos los estudiantes El señor La niña La señorita Todos caballeros Algodón dulce De azúcar Barato Baratico Bueno, realmente El vendedor callejero En este país Como casi todo el trabajo legal Es muy duro Porque realmente Uno muy poca vez Tiene apoyo Digamos del gobierno Las entidades de gobierno Y los funcionarios Porque más bien Algunos se ponen Es como unos verdugos Persiguiendo al pobre vendedor Como pasa en Medellín, ¿cierto? Es una cosa horrible Esto trae en Medellín Y era horrible Ver una cantidad de gente Persiguiendo al pobre vendedor Que uno Que trabamos honradamente Que en Urrao Entonces yo me vine Porque, cierto En el pueblo pues Amañador llegué Y claro Se vende mucho el algodón Yo creo que el pueblo De antiguo que más compra el algodón Será este Porque han soportado pues Digamos comer algodón Aquí todos los días Hace ocho años Hay muchas niñas Hay mucha juventud Y entonces siempre se vende Aunque últimamente Yo con la cuestión de la música Tengo unas preocupaciones Porque uno a veces No tiene Puede vender las cosas Por estar pendiente de la música Entonces yo quería Pues ahí, cierto Mirar la posibilidad De tener otra entrada Como hablé con Jair El inspector Hace varios años Diferente a esto Porque ya como están Un producto de empalago Mucho, cierto Muy llenadora Entonces la gente No compra mucho algodón Como primero Tiene que tener como La venta de crispeta Algo otra cosa Que se pueda complementar A ver si yo puedo tener aquí Una economía suficiente Para seguir aquí En este pueblo Que me amaño Y con la música adelante, cierto Y gastándole a la música Comprando los equipos El requinto Y todos los implementos de eso Cantidad queremos No traigan marido Que aquí se lo hacemos Y me llevo ya Perdido en la borrachera Y no va por tus amores Que aquí se lo hacemos Que aquí se lo hacemos Que aquí se lo hacemos Una vez perdida Y un vagabundo arrastrado Si no he de tener tus besos Pues ya te acabe la vida Ando bebido Y no va Entre copas y placeres Buscando como olvidar A tus malditos quereres Y recuerden Hoy viejo no pisa manta Y si la pisa No la maltrata Año y medio Llevo ya Perdido en la borrachera Y no va por tus amores Es que me volví Es que me volví Un cualquiera Me entregué Al maldito Vintió Y a la vida Me cañó Ando bebido Y no va Entre copas y placeres Buscando como olvidar A tus malditos quereres A tus malditos quereres Conectados Y pues tuvimos la oportunidad De ver la borrachera De Don Guillermo Y su labor del día a día Entonces yo quiero Que cada uno también Nos comparta un poquito También a lo que se dedican En el día a día Aparte obviamente De la pasión que tienen Por la música Oiga pues Astrid Pero antes Esto me merecía Y quiero un guarapo No A ver pues el guarapo Y quiero A ver Porque ando bebido Y no más Si o no Son golpes de la vida Que nos dan estas mujeres Bueno listo Empecemos por allá Con Don José A qué se dedica Cuando no está De costumbre Por ahí en el parque Con los muchachos Ensayando con su guitarra Ahorita que Que no estoy en la música Estoy en Artasanía Eso Ese es otro oficio ¿Qué hace? ¿Qué cosas hace Don José? Hago pulseras Hago camándulas Hago mochilas Atarrayas Ah bueno La tarea ahí la tenemos Para buscar a Don José A ver qué es lo que hace ¿Sí o no? Para coger las abejas Y para coger los pescados También ¿Sí o no? El muslo de pescado Y la aleta de gallina Claro que sí Muchas gracias Bueno señor Don Berardo A ver Porque ya allí Nos contó la historia Don Guillermo Entonces ya Pásen por allí Con Don Berardo A ver Qué es lo que hace Cuando no está dedicado A la música No yo cuando no estoy En esto Me voy para las veredas A arreglar una máquina O arreglar un horno De panela Porque si no es panela Ah bueno Lo tomo Lo tomo Lo armo Y vuelvo Y lo hago pues Esos son los trabajos míos O sea cualquiera Que necesite ese servicio Usted está ahí disponible Sí O una expulpadora También la encamizo Lo arreglo Lo arreglo así La bandera Tropical y vallenato Mi género con la pista Entonces yo me la pago Yo ando todos los días Yo vivo en Medellín Un día me voy para un barrio Otro día me voy para otro Salgo con mi señora Con mi parlante Y nos vamos Y así nos rebuscamos la vida Así vengo a hacer lo mismo aquí Aquí vengo a tocar en el parque El fin de semana Y también a trabajar En las cuadras de Urrao Así en Hemos visto por ahí Por la peatonal Bueno y también quiero Eso Por ejemplo a partir de mañana Van a ver el ronquito Por ahí Por las cuadras De Urrao Cantando musiquita Canto música de madres También Ya viene el mes de la madre También estoy a la orden De pronto para las personas Que de pronto quieran Contratarnos Estamos a la orden Con musiquita En vivo O si también la quieren Así con la pistica Pues también Trabajo con las pistas Bueno ¿Cuál se siente más cómodo Don Alfredo? Porque usted nos dice Canta vallenato Le hace a la popular Lo que sea Pero con cuál se siente usted Mejor dicho Usted dice Aquí esta es mi salsa Con todas Con todas Con todas Porque a todos le toco No tiene una favorita No Yo por ejemplo Yo aprendí mi Mi talento De cantar con pistas Y ya yo En esos negocios En Medellín Por ahí Me contratan Me ven por ahí cantando Y me piden mi número Venga lo necesitamos Para tu parte O sea Póngala como sea Si canto música popular Darío Gómez Luis Alberto Posada De toda esa música Que suena Eso no es nada fácil El día a día Vivir de la música ¿Usted cómo decidió Dedicarse de lleno a eso? ¿Y cómo es tener el apoyo De su familia En este caso Su señora Que usted nos cuenta En este momento Yo tengo el apoyo De más que todo Es mi señora La que me apoya Ella me apoya A mí en mi música ¿Por qué? Porque también tengo Un canal de YouTube En donde yo tengo Mis videos Si usted lo puede decir Lo puede compartir Si mi video El Freddy Guita El ronquito de oro Ahí salen los videitos Del parque de Berrido Entonces ¿Qué pasa ahí con eso? Que ella es la que hace Todas esas cosas Ella es la que me graba Yo voy allá Y monta videos Al canal Bueno Ya sabe Mano Este muchacho Está la tecnología Si Entonces Ella prácticamente Es la que me guía Es mi manager Ah bueno Perfecto Y me colabora mucho en eso Muy bien Don Orlando Usted Lo hemos escuchado Pero recordémosle A nuestros televidentes O sea Aparte de la música También tiene otros oficios Si Trabajo las confesiones Tengo pantalones Muchos arreglos también Que me llevan Y A veces también Me llaman Forar Las máquinas de coser Ah también Y entonces también Entiendo siempre Sobre eso Y el tiempo Que me queda No hay pa' Me llena A pasar vacaciones Estoy ocho quise Días Me llena Y ahí Vemos No que está Oiga va Que el secreto De esta gente Que vive es como Demasiado bueno Ahí está Bastante ¿Sí o no? Don Orlando Si usted necesita Unos calzoncillos Mangas largas No y no que vaya No que vaya Don Orlando ¿Sí o no? Perfecto Bueno Faudier Ahorita seguimos Con esta amena Conversación Que tenemos Con nuestros invitados Que la verdad Nos han alegrado Bastante la tarde Del día de hoy En Conectados Pero por ahora Vamos a ver Qué nos traen Las chicas En esta ocasión A quiénes Se fueron A entrevistar O en qué lugar O en qué clases Estuvieron por ahí De curiosas Y nos van a mostrar En el Conectados con Genial Vamos a aprovechar Entonces Este segmento Hecho por estos chicos Que hacen parte También de nuestro canal Ellos que están Emprendiendo también Como nosotros Este mundo de la televisión Y que Pues ya salen Y hacen sus pinitos Por ahí Vamos a ver Qué hicieron Para esta semana Hola, ¿cómo están? Bueno, como pueden ver Nos encontramos aquí Afuera de la Casa de la Cultura Para reunirnos Otra vez Con todos ustedes Y poder traerles Entretenimiento Hasta sus casas Bueno, sí Nos encontramos Fuera de la Casa de la Cultura Pero porque vamos a ir A hacerle unas preguntitas A las chicas de danzas Que están ensayando De cuánto tiempo Llevan en danzas Y qué es lo que más Les gusta bailar Así que vamos Hola, ¿cómo estás? Hola, bien Bueno, Estefa ¿Hace cuánto tiempo Estás en danzas? Aproximadamente Cinco años Ah, qué bien Qué interesante Qué rico Es que te gusta mucho la danza Sí, sí me gusta mucho Ah, ¿y qué tipo de danza Te gusta bailar? El porro ¿Y por qué el porro? Porque uno se mueve mucho Y sí Es muy bueno Ah, bueno ¿Y te gustaría hacernos un paso? Bueno, ¿y qué tipo de música Te gusta escuchar? Pop Dígame, un cantante de pop Que le guste bastante Daño sea Bueno, aquí nos encontramos Con Laura Ella es de danzas Y nos va a responder Las preguntitas Que le estamos haciendo A todas las niñas Bueno, Laura Cuéntanos ¿De cuánto estás en danzas? Como hace cinco años Ah, debe saber mucho Pues por tanto tiempo Que estás Sí, más o menos Bueno, y de tanto Lo que sabes ¿Por qué no nos haces Un pasito? Eh, no Hágale pues Bueno, ¿qué danza es esa? La que estabas bailando La carranga La carranga Ay, qué rico Y te gusta ese baile Sí, mucho Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Ah, muy bien Muchas gracias ¿Me puedes decir porfa tu nombre? Yaddy Milena Flore López Ah, bueno Yaddy ¿Hace cuánto tiempo Estás en danzas? Eh, un año Ah, un año Qué bien Y en ese año ¿Qué llevas? ¿Cuál sientes que ha sido La música que más te gusta bailar? Folklor Ah, el folklor Qué interesante Y me puedes hacer Un pasito de ese baile O de un baile Que te guste El folklor Ah, muy bien Yaddy Muchas gracias Bueno, espero les haya gustado Mucho este contenido Y los haya entretenido Allá en sus casas Bueno ¿Y a ustedes Qué les gusta bailar? Vea que vimos Mucha variedad de bailes A Stringy y Fabiér ¿Qué es lo que más les gusta bailar a ustedes? Bueno Nos veremos en una próxima Espero les haya gustado mucho Adiós Eso fue todo por hoy Chao Si libre fuera Sería distinto Para querernos Pero no puedo Es imposible Es imposible Es imposible No puedo amarte Aunque quisiera Porque tus besos Porque tus besos Y el corazón No son de ti Quiero pedirte Quiero pedirte Quiero pedirte Que me perdones Por mi franqueza Lo que no hay Yo sé que amas A un cariño Dándose a quien Si lo que piensas hacer ahora con ese amante De que mañana conmigo mismo lo haces también Un compromiso juramentado yo sé que tienes Por eso mismo no hagas empeño porque querés De esos amores como es el tuyo no me conviene Amor con dueño a mi cariño no puede ser Quiero pedirte que me perdones por mi frasqueza Yo que te amo a un cariño más no sé a quién Si lo que piensas hacer ahora con ese amante De que mañana conmigo mismo lo haces también Amor con dueño a mi cariño no puede ser Ay María, esto suena más bueno Si libre fuera ¿Qué no haríamos? ¿Sí o no? Si libre fuera Listo, perfecto Oiga, música genial, maravillosa Eso hay de todo Para bailar, para pasarla bien, sabrosito También esas vainas cortavenas Es imposible El amor y el desamor ¿Sí o no, Astrid? Para todo hay Para cada situación y para cada experiencia que estemos pasando La música es un gran acompañante Y en base a eso yo no quiero despedir a estos maravillosos invitados Sin que antes nos cuenten como grupo de manera particular A dónde quieren llegar con la música Qué proyectos tienen Tienen algo planteado Compártanos esto con todos los televidentes de Conectados Empecemos esta vez pues de por aquí Don Orlando A ver, pasémosle ahí el micrófono por favor Empecemos ¿Usted qué? Digamos, ya se siente realizado con la música O usted dice, no, me falta otro poquito Pues me falta, me falta todo, como usted dice Pero sí, ahí vamos Tengo por ahí unas 35 letras Algunos les han parecido Los discos, bueno, incluso uno de los compañeros que ya han grabado Me han dicho que les dé esas letras para ellos grabarlas Bueno Este, uno que me dejó un bus de Ratochoa Que de pronto usted lo distingue El Berguizo Que lo impulsó Darío Gómez Inclusive me regaló un CD y tal cosa Me dijo, yo le colaboro Yo le colaboro y va, pues la grabamos Estas letras están muy buenas y todo Bueno Ahí vamos, vamos a ver Falta grabarla A ver hasta dónde llegamos Con esas letras y adelante con la música Sí, señor Ahí le damos a donde podamos Excelente, bueno Don Alfredo Bueno, pues, no, la Pues, que le dijera yo a usted, no, pues Seguir con la música Porque es que la música La música es vida La música es alegría La música es pasión Y uno, la verdad, pues A mí en particularmente Yo, yo Fue una persona que yo Vivía del fornal Tengámoslo así Yo vi hasta hace cinco años Vivía del fornal Y yo me puse a pensar Yo, pues, yo canto Yo toco Yo, ¿por qué tengo que fornalear? Y, inclusive, hay muchos patrones Que rumilan mucho a uno Hay que hablar la realidad Uno medio se paraba por ahí En el corte Al limpiarse el sudor Y ya, oye, oye Hágale, pues Hágale, pues, mío, que el tiempo corre Para entregarlo, mi viejo Entonces, yo me puse a pensar No, yo canto Yo toco Yo voy, me voy, me voy Me pedí primero Que todo ello no fue a los buses Los buses urbanos de Medellín Ahí fue donde yo me metí a cantar En los buses Oye, pero muy arriesgado usted Eso no es tan fácil No, subirse al bus Y venga, pues Sí, hay conductores Que lo dejan a uno Hay otros que no Hay otros que antes Le cierran la puerta Hay otros que se le paran A uno al frente Y uno va como a subir Y dice Pero hay otros que De lo ven a uno Le paran el carro Y lo suben Y bueno Entonces yo digo Pues que yo Mi música en el momento Yo no la dejo No la dejo Yo vivo de mi música Vivo de lo mío De lo que yo hago Perfecto Ahora Verardo Verardo Pues la música Para mí es como Una alegría Para claramente Ya uno no llega A ninguna parte Pero al menos Se divierte o no divierte Los demás Los amigos Y cosas así Y de hecho Usted dice No se llega a ninguna parte Pero el hecho De que usted disfrute El día a día Con lo que hace Y también le alegre También la vida Y digamos El rato Las demás personas Ya eso también Es llegar muy lejos Don Verardo No, sí Claro que sí Eso sí es verdad Pero ya uno Ya uno como que ya Para hablar claramente Como se dice Ya me dejó el tren No hombre Apenas que estaba Por ahí en la mitad cita No, en la mitad cita No Bueno Yo al contrario Don Alfredo Yo sí no canto De pronto toco Vale No hay que cantar No sé qué Pero de pronto toco Sí o qué Bueno Guillermo ¿Usted qué? Sin comentarios Bueno yo con la música Realmente En unos puntos Yo estoy de acuerdo Con Don Verardo Como dice Ya estamos Al final de nuestro Camino Yo lo que quiero Como yo Llega a Urrabo Cierto Como dice Y vamos a sacar Un disco ahí Donde voy a Urrabo A pasear Y en Urrabo Me quedo Yo también vine aquí Cierto Y Urrabo Me quedé Ya hace cerca De 10 años Y entonces yo quiero Como con la música De este grupo musical En sí Pues así Muy de terreno No se ha podido Estabilizar bien Pero quiero es que aquí De todas maneras Nos falte la música Popular en el parque La música campesina Para que de verdad Urrabo tenga Como algo cultural La gente Venga de Medellín En cuanto a Urrabo Que allá hay música La música campesina En conjunto Seamos nosotros Otro que de todas maneras Se haga quien suene La guitarra Y toca la música campesina Para alegrar la vida En Urrabo Y a todo el que venga Aquí a pasear Como un sitio turístico Como un aporte A la cultura Cierto Quiero yo este grupo Y esta idea pues Y no este grupo Otro Pero que haya una música Digamos Parrandera Donde divertirse Todo el que venga Aquí a pasear A Urrabo Y para los mismos urraeños Eso es lo que yo quiero Que bueno don Guillermo Que entre esos proyectos Este rescatar Y conservar la tradición Y la cultura Don José Cuéntenos entonces Usted Por usted que significa La música Y si tiene de pronto Algún proyecto Una proyección Es un futuro Bueno la música Para mi es pasión Es alegría Bueno estando uno En la música Pues se entretiene Uno mucho Basta Tiene unos sonatos tristes Coja la guitarra Y póngase a tocar El desahogo Sí Por ahí también Cada rato Lo llaman Hasta que vamos A tocar Y vamos A tocar Y vamos Ya uno Tiene el pedido Que por una hora Tanto Que por tres o cuatro ocasiones Tanto Oye Entonces si usted se va a casar No le haga despedida De soltero Y no que Invítenlos a ellos A una tocata Ya no respondemos Que van a hacer Esos muchachos Allá Pero invítenlos A una tocata Oiga Oiga Yo les iba a hacer Yo les iba a hacer algo En mención Pues para todos ustedes Quedo ahí pendiente De un nombre Porque de todas maneras Ustedes se reúnen A menudo en el parque Como que uno si quisiera Bueno En el parque están Sabemos que individualmente Hacen algo Pero Pero Digamos en el colectivo Junticos No han pensado En algún momento Bueno Así sea que nos reunamos Cada ocho días O cada mes Un nombre por ahí Capcioso Que digan Listo Nos gustaría llamarnos así O algo así No lo han pensado No lo han pensado No lo han pensado Como Los alegres del parque Los alegres del parque Por ahora si Por ahora Ah bueno Listo Perfecto Don Orlando También nos quiere decir Otra cosita Voy a hacer algo De que Bueno Ya se está llegando El día de la madre Así de pronto Algunos nos quieren contratar Le damos el teléfono 310-892-8849 A ver Repítalo despacio A ver 10-892-8849 Nos titulamos Un trío Los trío El trío Los chacales Dios raro Ah bueno Es otro grupo Con que usted anda por ahí Los chacales Listo Bueno y así como Don Orlando Alguno de ustedes También puede dar Sus contactos Si los quiere Uno por uno Hagámosle a ver Alfredo Bueno yo también Quiero decir De que Yo estoy Voy a estar aquí En el raro El mes de mayo Hay muchas personas De que les gusta Lo que yo hago También estoy a la orden Con el grupo Para las contrataciones También estamos Bien para La madre Y también tengo Mi contacto El 313-622-8852 313 622-8852 311-668-3191 Por si en uno No contestamos En el otro Si Ah bueno Eso si no le contesta Porque está lavando Los dientes Está comiendo Si o no Pero no porque no le quieran Volver a insistir También quiero decirle Pues como les dije Ahorita anterior Tengo mi canal De youtube Para las personas Que de pronto Quiera No sé Vernos Compartir mis videos Mirar mi Me buscan Alfredo y Guita Y ahí salen Todos mis videitos Del parque De Berrío La que está sentada Al frente Es mi señora Que acabo de llegar Ahí se las presento Ella es mi manager Ah genial Ahí estamos Oigan Alfredo Yo tengo unos compañeros Que están diciendo Por ahí Que ellos también Tienen un canal De youtube Que es youtube Pelo Y ya no tienen Ya youtube Pelo lo tengo No pero usted Si tiene Si o no Don Berardo O hace parte Del mismo grupo Si Entonces Como les digo Estamos a la orden Estamos a la orden Para el mes de la madre También vamos a estar Aquí para los carnavales Mejor dicho Lo que viene son pues Y los invito Para el sábado Y el domingo Aquí al parque De Urrán Que ahí vamos a estar En vivo y en directo Ahí también Busquemos pareja Y echemos el billete Y la parejita Y si Ustedes saben que si Traigan platica Porque nosotros Pues yo al menos Mi persona Yo vivo de lo que hago Entonces Bueno ahí los espero Y estamos ahí Que hay unos que no echan Si no paso Y el billete nada No verás Bueno yo estoy De acuerdo Con lo que Él mismo Que él dice Ay pero Ya después que Él se vaya Bueno vamos a quedar Nosotros Eso Nos quedamos Nosotros Pues si él se va Él se está por aquí 15 días O tres semanas Y ya Ya se va Y ya nos quedamos Nosotros Pues nosotros También podemos salir Al parque Algún contacto Que también Quieras decir También nos puede llamar Al de don Guillermo Además que lo va a decir Si o no Yo tengo A usted también El número de su amigo Es 312 286 43 39 312 286 43 43 39 Listo don Guillermo Ahora si Bueno si también Pues la invitación Como grupo Pues cierto Estábamos en El 314 875 0703 Porque como grupo Cierto Yo realmente Como Alfredo Cantar también Con pistas A nivel de grupo Cierto Como tal Entonces él participa En el trajo De las pistas Algo personal Y como grupo También está con nosotros Toda manera A la orden Para que nos quiera Contratar Una serenata Cierto Alguna cosa Vamos a estar aquí Para el día Las madres Y para el día El padre Si es posible Ah bueno Y me imagino Con José Está ahí pegado El asunto Si o no Claro que si El número Mío es El 312 683 3400 Bueno Después de que cada uno Haya hecho esta invitación Por ahí tenemos Unos cuantos avisos A todos ustedes Los televidentes Y es también Aclararles que tienen 8 días Para reclamar Su premio Si a los 8 días No lo han reclamado Pues obviamente Este se vuelve A rifar Entonces para que Lo tengan presente Y para entre 8 días Tendremos un premio Pero es importante Hacer esta aclaración Sabemos que nuestras oficinas Están abiertas De 8 de la mañana A 12 del mediodía Y de 2 de la tarde A 5 o 6 de la tarde Para que vengan Y reclamen el premio Les reitero Si a los 8 días No lo han reclamado Pues se vuelve A rifar A otra persona Listo Perfecto Astrid también Como empresa Saúl por televisión Quiere recordarle A todos sus usuarios Que este próximo sábado Tendremos la asamblea General ordinaria Que se hace normalmente En el patio salón De la escuela normal Superior Sagrada Familia Ahí todos están invitados Muchos se han inscrito Otros no lo han hecho Los invitamos a que lo hagan En el transcurso De este resto de semana Ya saben Es indispensable Es importante Que ustedes como usuarios Estén con nosotros Participen Hagan parte del cambio Se van a dar los informes Y también se van a hacer rifas Y eso va a rifar De todos muchachos Vamos a hacer cuscús Vamos a hacer tamale Encarcelad No mentiras Vamos a hacer de todo Pero lo más importante Es que ustedes enteren Que es importante La empresa Que cada uno de ustedes Puede tomar decisiones Que en el futuro Van a ser muy valiosas Entonces los invitamos Para que se inscriban Vengan a las instalaciones Las oficinas Ya saben que estamos De lunes a viernes Desde las 8 de la mañana Hasta las 5 de la tarde En horario continuo Y los sábados Desde las 8 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Entonces vengan Se inscriben Ya saben Muy importante Patio Salón A las 12 y media Se estará haciendo La instalación previa Para la Asamblea General Ordinaria En este caso ya Extraordinaria De nuestra empresa Después de estos Importantes avisos Pues realmente Yo no quiero irme Sin haberme disfrutado Una de estas Melodias para bailar Lo que yo no sé Si ya bailas Porque le digo Estoy más que oxidado Pero vamos a ver Cualquier cosa Se emociona Así es Entonces nosotros Nos vamos a quedar Acá Disfrutando Y preparándonos Para una de las melodías Que nos van a entonar Estos músicos Agradecerles Por habernos acompañado Y a todos ustedes En sus hogares La invitación Para que nos acompañen Dentro de 8 días En el Magazine De Los Urraeños Conectados A las 5 de la tarde Chao Los dejamos ahí Vea Con música bien buena Parrandera Para que disfruten Y este sábado Y este domingo También en el Parque Principal Y como Dios Con mucho gusto Con mucho gusto Exacto Vamos a ver ¿Qué salimos? Vamos a ver ¿Qué salimos? ¿Qué salimos? Música Tengo con mi novia Con gente mucho зад De pie lo pidiendo Mamá De los dañados Me dio mucha pena, no cabe para todo, la vida y todo, no acabé de cantar, sin responder de nada, el bolsillo lo metí, está desesperada, me di que era que sí. La música desea que se le para mejor, si nunca se se ataba, era de gran valor, la música desea que se le para mejor, si nunca se se ataba, era de gran valor. La música desea que se le para mejor, si nunca se ataba, era de gran valor, si nunca se ataba, era de gran valor. Ya loco que es la mano, ya que no lo puedo andar, yo con bastante gana que me lo volviera a dar. Yo le dije señorita que ya no me lo dan, yo le pago el arreglo, toda seguridad. Si noviecita desea, se le para mejor, nunca se le acaba, era de gran valor.